A partir de este momento, hágase la luz, la luz del conocimiento, de las ideas, del pensamiento libre. Comienza La Linterna, una tertulia cotidiana para conversar en forma abierta sobre la actualidad. La Linterna, una tertulia cotidiana para conversar en forma abierta sobre la actualidad. La Linterna, una tertulia cotidiana para conversar en forma abierta sobre la actualidad. La Linterna, una tertulia cotidiana para conversar en forma abierta sobre la actualidad. www.rcr.tv Muy bien amigos, vamos a empezar nuestro programa de hoy, estamos en vivo. Esta pieza de Tito Rodríguez tiene, que a mí me gusta mucho, es un sexechá estupendo, tiene una característica o una peculiaridad. Yo les he hablado en otros momentos, cuando hemos hablado del paledio, que hay una sola grabación de esas noches. Y esta era la pieza que estaba tocando Tito Rodríguez cuando se hace esa grabación. Así que tiene esa característica, que es la única pieza grabada de aquella época que puede conseguirse por YouTube. Bueno, este, hay varias cositas por ahí que quería comentar de diverso tipo. Primero, estoy viendo la noticia de que falleció un señor llamado Mike Howell, escrito H-O-A-R-E, escrito H-O-A-R-E, con H al principio. Bueno, Mike Howell era un mercenario, nacido en la India, de origen británico, de origen inglés, sus padres creo que eran irlandeses. Pero nació en la India, pues ustedes saben que hasta 1947, pues la India estuvo gobernada por Gran Bretaña, por el Reino Unido. En 1947 obtiene la independencia, la famosa cruzada encabezada por Mahatma Gandhi. Bueno, este joven nació allí y ahora es el, dice allí la noticia, y yo creo que es correcto, el mercenario más famoso del mundo. Era un mercenario, un mercenario, pues, de temer, ¿no? Cometió un error, participó en un intento de golpe de Estado, no salió, secuestró un avión, y bueno, eso terminó en un absoluto fracaso y con este señor en varios años de cárcel. Pero era un mercenario, pues, muy famoso, su compañía, su grupo de mercenarios se llamaba Los Gansos Salvajes. Y hay una película sobre ellos. Y, en cuanto a nosotros, tiene que ver, Mahatma Gandhi puso en fuga al Che Guevara, porque buena parte de las actividades mercenarias de este señor, como es fácil imaginar, fueron en África. Y, en África, pues, se tropezó con Che Guevara, creo que en Angola, o no sé si en Angola o en el Congo. No, creo que fue más bien en el Congo, fue en el Congo. Y, nada, el Che Guevara tuvo que salir corriendo, porque este señor, pues, lo derrotó. Y Che Guevara, entre quedarse combatiendo allí, con un probable, un muy alto riesgo de ser, de morir, pues, en los combates, pues, prefirió irse, irse, y no tener que vérsela con este caballero, con este mercenario tan de armas tomar, ¿no? Entonces, bueno, falleció este legendario mercenario británico, bueno, extremadamente anticomunista, en su historia, en lo que refleja su biografía. Y, bueno, en África, pues, estuvo en varias misiones, o sea, vendió sus servicios, prestó sus servicios en varias misiones contra gobiernos de signo comunista, que en los 60, pues, proliferaron, en 60 y 70 proliferaron en ese continente. Bueno, para empezar el programa, un comentario, entonces, sobre eso. Otro, en otro frente, estoy viendo una entrevista de un economista venezolano llamado Adrúbal Oliveros, que es un muy buen economista de aquí, que dirige la firma Ecoanalítica. Y Oliveros dice que, comentando, pues, lo que es la vida económica del país en estos momentos, que el gobierno Maduro definitivamente, y su camarilla, pues, definitivamente mandó al diablo la ideología y está en lo que Oliveros llama una política pragmática. Yo no sé si llamarla así. Me parece que es demasiado. Y dice Oliveros que, bueno, la camarilla ha descubierto que mandar la ideología para el cipote y ser lo que llaman pragmático, que es más o menos... Pragmático viene a ser, en este contexto, ir haciendo lo que hay que hacer para que la situación no se agrave demasiado y poder mantenerse en el poder. Eso es lo que termina siendo pragmático. La gran pregunta y la gran... que siempre hacemos aquí es si esas pequeñas maniobras o esas maniobras sucesivas que hace la camarilla para ir esquivando, pues, baches, ir esquivando huecos, ir esquivando... sirve, ¿no? Mi opinión personal es que no. Y que, bueno, aquí hay problemas de inversión, problemas de capital humano, problemas de producción y de productividad extremadamente graves y que el nivel de destrucción de las bases de la infraestructura económica del país en estos 20 años es de tal magnitud que, bueno, podrá hacer maniobras, podrá hacer maromas, podrá esquivar tal o cual sanción, pero eso puede mantenerlo a flote en términos políticos, es lo que Adriúbal Muriveros llama el pragmatismo. Pero es una política pragmática, digamos, en el sentido de pura sobrevivencia, ¿no? En el sentido de darse cuenta de que, bueno, está ante un abismo que... y para no caer ante el abismo, pues, hay que ir eso, haciendo maromas, ¿no? Y eso es lo que sería el pragmatismo. Dentro de esas maromas, por supuesto, el socialismo del siglo XXI, lo que pudo creer Chávez genuinamente, que uno nunca sabrá exactamente qué fue, pero se supone que tenía, pues, algunas ideas como del carácter socialista, etc., o lo que él llamaba el socialismo del siglo XXI, no todo eso se fue al diablo, ¿no? Así que, y bueno, Venezuela en este momento probablemente sea una de las sociedades más desiguales del mundo, ¿saben? Porque en la época, digamos, de los altísimos precios petroleros y de la década, digamos, de apogeo, pues, con Hugo Chávez en plena faena, la política de reparto de la Camarilla y de Chávez en ese momento, de acuerdo a las cifras que en ese momento todavía se publicaban y se trabajaban, los índices de desigualdad en Venezuela disminuyeron. Y eso es probable que haya sido así, porque hubo, a través de las misiones, a través de todos los canales de reparto de renta petrolera que instauró Chávez, pues, es posible que eso haya ocurrido. Bueno, por eso todo eso es, en buena parte de todo eso se fue al diablo, por el tamaño de la crisis y por lo que estamos viendo en la vida cotidiana de Venezuela, es decir, un sector muy pequeño, los bodegones, los grandes negocios, los grandes edificios, el lavado de dinero, el narcotráfico, posiblemente eso está concentrado en poquísimas manos y el resto de la población es más pobre que nunca. A mí no me extrañaría que se hiciera una medición en Venezuela, importante, seria, desde el punto de vista económico, revelara que la desigualdad en Venezuela ha crecido enormemente y no me extrañaría que los índices que se usan para medir la desigualdad social y económica en un país, Venezuela fuera en este momento un país muy, de los países más desiguales de América Latina, si no el más. Entonces, hago ese comentario y bueno, partiendo de la declaración de Azdrúbal Olivero sobre eso que se llama el pragmatismo de la camarilla, que para mí, yo la traduzco en simplemente una política de sobrevivencia, de ir haciendo minuto a minuto lo que le permita a la camarilla mantenerse a flote económicamente y no sucumbir pues a la crisis económica y social que ya sabemos la magnitud que tiene. El otro tema que quería comentar, parte de un análisis que leí el otro día de Emilio Figueredo, un importante analista de política internacional, a veces hemos hablado con él en este programa, el director de la página analítica, se llama precisamente la página que dirige Emilio, y él hablaba de la figura de protectorado y ha sido un repaso histórico de la figura de protectorado y terminaba pues preguntándose si Venezuela no es un protectorado, en este caso cubano. Muy interesante, muy sólido el análisis, pero me acordé y es lo que les quería comentar. Primero, sería un protectorado sumamente paradójico, porque normalmente los protectorados los establecen países más poderosos sobre territorios que son colonias o cuasi colonias, o en todo caso países mucho más débiles que el país protector. En este caso estaríamos ante un protectorado a la inversa, es decir, el país más débil ejerce protectorado sobre el país más fuerte, más rico, más poblado, más grande, Cuba sobre Venezuela en este caso. Y me acordé de una idea que alguna vez se me ocurrió, que yo pensaba que posiblemente no hay en la historia, que yo al menos no conozco, un caso donde un jefe de Estado, en este caso Fidel Castro, haya ejercido tanta influencia personal, personal, directa, individual, sobre otro jefe de Estado, en este caso Hugo Chávez. De manera que había entre Castro y Chávez una cosa que a mí se me ocurrió llamar un imperialismo personal. Es decir, Cuba ha sido en relación a Venezuela un país imperial, pero no un país imperial basado en la fortaleza económica, política, militar de Cuba, como pudiera ser la Unión Soviética sobre los países sobre los cuales ejerció el imperialismo soviético, o Estados Unidos o Gran Bretaña, en los momentos en que han ejercido un dominio imperial, directo o indirecto sobre otras partes del mundo. Si no, este era un imperialismo basado en el ascendiente personal individual de una persona llamada Fidel Castro sobre otra persona llamada Hugo Chávez. Esto, por supuesto, como les decía, esto es una cosa que yo no sé si, yo al menos, mi conocimiento es histórico, que tampoco es que sean infinitos ni mucho menos, pero no me hablan de ningún caso donde eso haya ocurrido antes en la historia política mundial. Y en el caso de Maduro, eso se ha, digamos, agudizado o modificado, primero por la desaparición de Castro, y luego porque lo del imperialismo cubano sobre Maduro tiene más que ver ya con el hecho de que Maduro fue formado en Cuba, el hecho de que es el régimen cubano como un todo, el modelo cubano como un todo, lo que hacen, lo que ejercen ese influjo imperial sobre Maduro. Yo creo que a Maduro, de verdad, yo creo que a Maduro le importa más Cuba que Venezuela. Yo creo que a Maduro le importa más, digamos, la salvación, por entre comillas, de la llamada revolución cubana, que lo que le pase al pueblo venezolano. Esa es mi apreciación en este caso. Pero en todo caso, pues, como les decía, a partir del análisis de Emilio Figueredo sobre la idea de protectorado, pues se me ocurrió, o recordé, aquellas ocurrencias que tuve sobre esta idea del imperialismo personal, muy único, muy especial, digamos, que hemos vivido los venezolanos respecto a Fidel Castro y respecto al régimen cubano. Muy bien, vamos a una pausa para mensajes de publicidad y ya regresamos. Usted escucha La Linterna, su tertulia en radio, por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, arroba RCR 750, la radio que se ve. ¿Te imaginas unos deliciosos y súper cremosos helados, libres de azúcar, libres de lácteos, libres de huevos, libres de gluten, libres de culpas? Te lo tengo, Heladería Vegan Fruit lo hizo posible y aptos para todo tipo de personas. Los heladitos Vegan Fruit los encuentras en los mejores supermercados y tiendas de delicateses. Síguelos en las redes, arroba Heladería Vegan Fruit, amor vegano y cremoso. Ávila Gallery, en alianza con el Inca de San Bernardino, te invitan a disfrutar de la reapertura de este único lugar dedicado al deporte y la cultura. Vive la experiencia de este superespacio en crecimiento que es el Inca de San Bernardino. Síguenos en Instagram por arroba avilagallery1 en número o llámanos al 0414-127-4060. Avila Gallery, tu centro de arte moderno. Fuerza que nos activa, fuerza que une a un país que quiere cambio. Mi nombre es Chubo Torrealba y estoy contigo desde las 5.30 de la mañana para que te enteres de todo lo que acontece dentro y fuera de un país en crisis, un país que quiere cambio y libertad. Unidad, la fuerza es la unión, de lunes a viernes desde las 5.30 de la mañana con Chubo Torrealba. Solo por RCR, porque lo bueno une. Una conversación abierta sobre la actualidad es La Linterna en RCR 750 AM. De regreso, amigos, a La Linterna. Bueno, aquí tengo varios saludos. Yo, yo, Gabriela Ferrer, Griselda, perdón, Ferrer, Yo, yo, Juárez, Nelson Salazar, Ami Díaz, Francisco Marcano, Carlos González. A ver quién más por aquí me saluda. Bueno, por lo menos eso es lo que tengo ahorita. En el intermedio veo más y los devuelvo también. Hay dos preguntas por ahí. Una pregunta que me hace, creo que es Jojo Juárez, sobre si vivía el Super Bowl, el gran juego final del fútbol americano. Bueno, yo la verdad es que no lo vi, porque ese deporte yo no lo manejo. Yo sé que en Estados Unidos es importantísimo y las personas que por alguna razón han tenido, estudiaron en Estados Unidos o tienen alguna conexión especial con ese país, pues les interesa mucho y les gusta mucho ver el Super Bowl. Yo la verdad es que no, primero no conozco las reglas del juego, no sé cómo funciona, bueno, nunca me he puesto a eso, así que el Super Bowl para mí es un misterio y la verdad es que nunca lo veo, porque entre otras cosas no entendería ni papá, ¿no? Y Griselda me pregunta que qué opino de lo que ella llama la foto inexistente, es decir, la foto entre... en donde estuviesen, hubiesen estado Donald Trump y Juan Guaidó. Sí, efectivamente, aparentemente no se dio la foto, no se dio la reunión. Yo no sé si ya Guaidó salió de Estados Unidos, porque yo sé que él tenía pendiente unas reuniones por América Latina, pero no sé cuál ha sido el itinerario que está siguiendo Guaidó en este momento. Y efectivamente no se dio la reunión con Trump y bueno, nada, no tengo mucho que comentar. Sé que Trump está muy atareado por el tema del impeachment, aunque también se dice que en realidad estaba jugando golf, lo cual es comprensible si quiere descansar un poco de la atención del impeachment. Pero en todo caso, bueno, no que no, por A o por B, prefirió no ver a Guaidó. No le voy a dar mayor importancia a ese hecho. La verdad es que no. Lo que me interesa saber es cuál es la política del gobierno norteamericano hacia Guaidó y hasta donde puedo juzgar, pues, es una política que sigue siendo de respaldo absoluto a Juan Guaidó. Así que no creo que haya que buscarle cinco patas al gato. Simplemente por A o por B, Trump prefirió no reunirse con Guaidó. Creo que lo importante aquí son otras cosas. Primero el encuentro de Guaidó con Pompeo en Bogotá. Luego lo que uno sabe, que son las presiones norteamericanas con respecto a la Unión Europea, para que sean más agresivas en su política de sanciones personales. Una mayor concordancia entre la línea de Estados Unidos y la línea europea con respecto a la Camarilla. Y bueno, esos para mí son los datos fundamentales. La no reunión con Trump, en lo personal, no le voy a dar mucha importancia, a lo mejor a quien se la da, o veo allí elementos que a mí me parece que no están. Pero bueno, cada quien puede apreciar ese hecho como quiera. Pero ese es mi comentario a la pregunta que me hace Griselda. Bueno, eso es lo que tendría por ahora para comentar sobre las preguntas que he visto en el chat. Nos vamos a una... Ya llegó Jan Bururú Martínez, que veo que lo saludan por aquí. Y Griselda, que siempre está muy atenta a la llegada de Jan a los controles. Así que ya tenemos a Jan en los controles. Un saludo para Jan. Y nos vamos a una pausa para mensajes de publicidad y ya regresamos. Una forma de expresar libremente las ideas y opiniones. La Linterna por RCR 750 AM Puede seguir nuestra programación a través de RCR.tv La radio que se ve. Buenos restaurantes ofrecen más variado y extenso menú gastronómico para los comensales más exigentes. Si lo que deseas comer no está en su menú, sus maestros del arte culinario te lo elaboran como tú deseas. Acércate y calma tu antojo. En la 6ª Avenida de Altamira, entre 3ª y 5ª Traversal está Buano Restaurante. Único y especial. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura. Y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso. Todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios servicios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com Produzca. Seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. Cultura ecológica para el mundo real. RCR presenta El Conuco de Prometeo Una producción nacional independiente de Carlos Peláez Certificado número 22388 para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Leí que en la isla de Cocos en Costa Rica identificaron cuatro nuevas especies de aves que solo viven ahí. O sea que son aves endémicas. ¿Una endemia no es como una epidemia pero en un lugar muy pequeño? No exactamente. Una endemia, cuando se aplica enfermedades, significa una enfermedad que es constante y localizada en una zona bien definida. O sea que endemismo no se refiere a una enfermedad sino a algo que es local. Exactamente. Por ejemplo, en los tepulles venezolanos hay especies endémicas de plantas. Solo se consiguen en los tepulles venezolanos y a veces solo en uno de ellos. Bueno, un tepull es como una isla porque una isla en el mar es un pedazo de tierra rodeado de agua. Es decir, un lugar pequeño con unas condiciones particulares pero rodeado de una gran extensión de otras condiciones. Exactamente. Y los tepulles son una pequeña extensión de tierras altas, frías, pobres, rodeada de enormes extensiones de selvas cálidas, bajas y ricas. En esas condiciones ocurren muchos endemismos. ¿Por qué en estas condiciones se producen especies endémicas? Por el aislamiento. Imagínate que a ti te sueltan con tu novia en una isla del Caribe completamente aislada y en la que solo viven otros animales y plantas. Después de muchas generaciones sin contacto con otros humanos, tus descendientes van a estar completamente adaptados a las condiciones de la isla. Bueno, yo creo que estaríamos adaptados pero no seríamos una especie diferente. Al principio no, pero el hecho es que tus descendientes nunca van a poder salir de ahí y su evolución va a tomar una vía diferente a la gente del continente, determinada por las fuerzas ambientales de la isla. Después de millones de años se pueden convertir en una especie diferente. Por ejemplo, unos leos pero con aletas para pescar. O que sean capaces de alimentarse solo de agua de coco. No estaría mal. Entonces, lo que hace que las islas del mar o las islas de la tierra como los tepuyes sean tan biodiversos es que han estado aislados durante millones de años. Eso es correcto. Me imagino que descubrir este fenómeno del endemismo de esas especies que cuando se aíslan durante muchísimo tiempo se convierten en una especie diferente hizo que nos preguntáramos muchas cosas. Bueno, eso fue exactamente lo que le pasó a Darwin cuando llegó a Galápagos. Cada nueva especie que descubrimos es una nueva lección. RCR presentó El Conuco de Prometeo Una producción nacional independiente de Carlos Peláez certificado número 22388 para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela Evelin Martínez y la Red de Ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es El Radar de los Barrios por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios de lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana por RCR 750 AM Los temas de actualidad son comentados en esta amena tertulia de las tardes La Linterna por RCR La Linterna La Linterna La Linterna Cuando quieren ser verdad, pero cuando se dan cuenta, que la quieren defender, entonces pierden la tabla, no le hacen caso a quien les habla, y no se dejan querer. Bien amigos, de regreso a la linterna, bueno, a ver ya varios comentarios, primero veo, revisando los chats, primeros saludos María Masey, que me saludó y no la había incluido en la lista, que el tema del Super Bowl se refería básicamente al show que hicieron Shakira y Jennifer López, no, tampoco lo vi, no mente, no, no, y la verdad es que yo, dentro de ese purismo que me atribuyen algunos, musical, latino, este no, Shakira, Jennifer López, no, no, me entero cuando, así, los grandes hits que oigo por ahí, porque lo oigo en un centro comercial o donde sea, pero no es una música que yo siga, la verdad es que, me acuerdo lo que cantó Shakira en el mundial de fútbol y cosas de ese tipo, pero no es una música que, ni unas artistas, ni unas actrices o unas cantantes que yo siga y esté al tanto de sus éxitos, etcétera, así que no, tampoco vi a Shakira y a Jennifer López. Bueno, aunque ambas son dos mujeres muy bellas, desde luego, aquí hay un tweet, se titula Seño, la persona que lo envía, y dice, la igualdad no es un indicativo de nada, eso solo se da como argumento político, igual que luchar contra la pobreza a través del gasto social, y ya se sabe que eso no saca a nadie de pobre. No, está bien, pero sí es un indicador que revela que tipo, bueno, cómo está la sociedad, pues independientemente de que, de lo que uno opine de las políticas de lucha directa contra la pobreza, ocurre que los países de más alto ingreso, de más alto ingreso per cápita, de mayor bienestar material del mundo, que siempre aparecen en esas listas que se la pasan haciendo organismos internacionales, o sea, los países que siempre están en el top ten de esa lista, son también los países con menos desigualdad, Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca, Luxemburgo, son los países con el índice Gini, que es el índice internacionalmente aceptado para medir los grados de desigualdad en la sociedad, son los países que tienen pues el mejor indicador en este campo, de manera que más allá de lo que uno opine de si la lucha directa contra la pobreza es la mejor política para disminuir la desigualdad o no, si ocurre pues que los países con mayor índice de bienestar material, mayor ingreso per cápita, etcétera, etcétera, tienden a ser países más igualitarios, es decir, donde el ingreso de los quintiles o los desiles superiores de la población son menos, digamos proporcionalmente menos elevados en relación a los ingresos de los desiles o quintiles más bajos de la población, entonces pasamos de países de los cuales, por decir algo, números imaginarios un poco, el 10% más rico de la población gana, tiene ingresos superiores en cuatro veces a los ingresos del 10% más pobre, entonces se va uno a otros países donde esa relación es de 50 a 1, de 30 a 1, en vez de 4 a 1, entonces, bueno, es un indicador importante, un indicador importante, sin entrar a discutir los otros elementos de lo que plantea nuestro estimado escucha o participante en el chat, seño. Bueno, la mayoría de ustedes coinciden en mi apreciación sobre el interés que puede tener Maduro en la suerte de los venezolanos, Maduro y su gente, es una cosa que a veces, porque uno no está, uno siempre comenta que a nosotros, las personas pues que nos formamos en la, del 50 para acá, del 1950 para acá, nos cuesta mucho imaginarnos o entender o, o, sí, imaginarnos cómo funciona la cabeza de estos jerarcas, ¿no?, de la camarilla, ¿no?, porque cómo puede, cómo se puede ser tan, tan indiferente, tan, cómo la, el ansia de poder puede enceguecer tanto a una persona, hacerla tan insensible a lo que es la, la suerte de un país, a lo que es la suerte de un pueblo, a lo que es la pobreza y la ruina de toda una población, que uno realmente, a mí al menos confieso que me cuesta, es decir, que, que una, que una camarilla vea impávida, cómo del país de uno se van 5 millones de personas, 5 millones de personas, de un país de 30 millones, y que eso pues no las, no las, no las haga ni pestañear, este, por decir ese indicador o ese, o ese, o ese elemento que, que es grueso, que está contabilizado, que es objetivo, que es numérico, ¿no?, hay que ver que de un país de 30 millones de personas se vayan 5, por decir una cifra que ya debe haber sido superada, por cierto, porque la pronóstico era que a lo largo del año 2020, los venezolanos que habrían salido del país llegarían a 6 millones, bueno, este, entonces uno, cuesta, cuesta realmente imaginarse, cómo puede ser, o de ciego, o de fanático, o de cínico, o de, no sé, éticamente despreciable, ¿no?, una persona que, que vea eso, y sin que se le mueva un, un dedo, o un, o una pestaña, ¿no? Muy bien, vamos a una pausa para mensajes de publicidad, ya regresamos. La actualidad vista a la luz de La Linterna, a través de RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, arroba RCR 750, la radio que se ve. ¿Vas a emigrar a España, Chile u otro país? Déjaselo solo a los mejores. Trámites Legales Express. Expedimos, legalizamos y apostillamos tus actas y documentos. En Arnamar, contamos con una muy extensa gama de productos cosméticos de primerísima calidad para el cuidado personal de toda la familia. En Arnamar, nos sentimos orgullosos de ofrecer tratamientos especiales para el cabello y para la piel, tanto de adultos como de niños, bajo las más estrictas normas internacionales. Y en Arnamar, siempre estamos innovando para satisfacer las exigencias de la calidad de vida de hoy. Arnamar Cosméticos. Toda una vida dedicada al cuidado personal de la familia venezolana. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida, se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir Sin Estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde, por RCR 750 AM y RCR.TV, la radio que se ve. La actualidad vista a la luz de La Linterna a través de RCR 750 AM. La Linterna a las 3 de la tarde, La Linterna a las 3 de la tarde, cuando quieren, cuando quieren, de verdad, pero cuando se dan fiesta, que las quieren ofender, entonces pierden la tabla, no le hacen casar que les habla, y no se dejan querer. Las puntadas... El uso de unos millones de dólares para tal cosa sin haber nombrado un contralor, que si tal fracción se abstuvo, que si el procurador Hernández se queja de eso. Y todo esto que pasó con la ayuda humanitaria, todos estos son elementos que ciertamente generan, a mí por lo menos me generan incomodidad, me generan preguntas y quisiera que todo se hiciera como se debe. Pues yo no sé exactamente, ya en esas esferas donde se maneja ese dinero y donde están los grupos dirigentes de los partidos, etc. Ya es un mundo al que yo no tengo acceso y la verdad es que no me interesa tener acceso. Pero yo en esto estoy tiendo a ser bastante, digamos, a cortar por lo sano, en el sentido de que aquí estamos en una lucha muy difícil, muy compleja, muy desigual, como todos sabemos. Y esa sí es verdad que es una lucha asimétrica contra una camarilla con todos los recursos del Estado, con las fuerzas armadas y dispuesta a todo con tal de mantenerse allí. Y bueno, unas fuerzas políticas con muchos defectos, con muchas imperfecciones, seguramente hay allí en esos partidos y en esos grupos, en esos círculos, personas que no tengan las cualidades que uno quisiera, desde el punto de vista intelectual o desde el punto de vista ético. Pero yo personalmente lo que creo, para decírselo muy francamente, es que hay que, en esta lucha uno no puede aspirar a que el lado de uno, digamos así, sea perfecto, todo funcione bien, y si no, pues uno entonces lo que hace es minar la fuerza del bando de uno, vamos a llamarlo así, ¿no? Porque no vamos a poder, es decir, así vamos a estar siempre dando vueltas alrededor de nosotros mismos. Se van a cometer muchos errores, el Guaidó va a cometer errores, el círculo que rodea a Guaidó va a cometer errores, la estrategia en algunos momentos no será la mejor, luego está pues todo ese sector de la, que se llama a sí misma oposición, que más quiere salir de Guaidó que salir de Maduro, pues que apareciera en algunos momentos. Entonces yo ahí sí no me anoto, yo me siento incómodo, yo me siento insatisfecho, yo me siento que hay cosas que no están debidamente claras, que uno quisiera que fueran mejor, pero una vez que he pasado ese trago, pues mira, la lucha hay que seguirla, la lucha hay que llevarla lo mejor posible, y mi actitud personal es respaldar esa lucha que encabeza a mis efectos Guaidó, por eso ustedes me llaman Guaidó Lover, y ver qué pasa. Pero porque ahorita será Guaidó y su círculo y sus imperfecciones y sus defectos y sus errores, y si es otro, pues entonces será ese otro con sus defectos, sus errores, sus imperfecciones, entonces también le damos acá encima buscando no sé a quién, una mezcla de De Gaulle con Gandhi, con Churchill y con Abraham Lincoln, no sé más o menos por dónde andan las aspiraciones, pero yo aquí lo que tenemos es a Juan Guaidó, que es un dirigente que en mi evaluación ha cumplido un papel muy importante y lo sigue cumpliendo, y yo sé que esa es una opinión muy particular mía en este público con el cual interactúo en este programa, pero admitiendo que hay cosas que no se hacen como se deben, que hay cosas que no están claras, todo eso lo admito, porque yo también lo siento así, pero ya en esta pelea, en esta lucha, yo después de constatarlo, y después de decirlo, y después de criticarlo, paso por encima de eso, y trato de dar un combate político muy difícil de la manera más firme posible. Esa es mi política en estas cosas, y bueno, como les acabo de decir, posiblemente sienta lo mismo que muchos de ustedes cuando leen estas noticias y estas cosas que no están claras, que implican dinero, implican a veces mucho dinero, que uno no sabe para dónde fue, quién lo manejó, qué pasó, y también, por supuesto, contando, y eso también, bueno, recordemos que las redes sociales, donde más o menos es que circulan todo este tipo de informaciones, están también penetradas, están infiltradas, hay grupos organizados por la camarilla exclusivamente para sembrar desmoralización, división, cizaña, críticas que a veces tienen un fundamento objetivo, pero de ahí se agarran para entonces perseguir sus propios objetivos contra la lucha democrática, que es tan difícil dar en este país en estos momentos. Entonces también hay que tener en cuenta eso, y tener uno cuidado de no ser o terminar siendo instrumento de unos mensajes, de unos grupos que tienen unos objetivos muy distintos a los que todos, supongo yo que todos tenemos, que es la restitución del orden democrático en Venezuela y la reconstrucción del país, y por supuesto, pasando por la salida de la camarilla del poder. Muy bien, vamos a despedir el programa con Mambo Sentimental, una pieza clásica del jazz latino. Yo no sé bien por fin, Julieta, quién consiguió para ponerla, pero vamos a oír a Mambo Sentimental con Tito Puente. Mambo Sentimental con Tito Puente. Mambo Sentimental con Tito Puente. ¡Gracias por ver! 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 La Linterna La Linterna La Linterna La Linterna